El INAOE fue creado el 12 de noviembre de 1971. Su misión es generar conocimiento a través de la investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. Ofrece maestrías y doctorados adscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Cuenta con maestrías en Astrofísica, Óptica, Electrónica, Ciencias Computacionales, Ciencia y Tecnología del Espacio, Ciencias y Tecnologías Biomédicas, Ciencias y Tecnologías de Seguridad y Maestría en Enseñanza de Ciencias Exactas. Doctorados en Astrofísica, Óptica, Electrónica, Ciencias Computacionales, Ciencia y Tecnología del Espacio y Ciencias Biomédicas. Cuenta con laboratorios equipados con alta tecnología, los cuales permiten el desarrollo de proyectos de investigación y la capacitación de los estudiantes en el uso de software y equipo especializado. El INAOE es un centro de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos de vanguardia y calidad certificada a nivel nacional e internacional. Favorece la integración de la cadena de valor desde la ciencia básica hasta el desarrollo tecnológico y su posterior vinculación con la sociedad para propiciar que la investigación y el desarrollo tecnológico sean el motor de fortalecimiento de México. Conoce nuestra oferta académica en www.inaoep.mx y la ciencia y la tecnología al servicio del bienestar y la paz.